Y nuevamente hermanos calnares Yo quiero bailar con la vaquerita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies Yo quiero bailar con la vaquerita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies Cuando mi salsa suena, si oye el acordeón Si te vas mi vida, me rompe ese corazón Cuando lo apago se oye, te invito a bailar Mueves tus caderas al ritmo de este compás Yo quiero bailar con la vaquerita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies Yo quiero bailar con la vaquerita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies Y el saludo va hasta Nuevo León, Zagatecas, San Luis, Tamaulipas Y el sur de Estados Unidos Puro Galnares Yo quiero bailar con la vaquerita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies Yo quiero bailar con la vaquerita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies La noche está cayendo, bailar con la vaquerita, yo quiero bailar con la vaquerita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita, yo quiero bailar con la vaquerita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies Y sonando en el bajo quinto Puro Galnares Música 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 Música